Vivimos en nuestro living a dos muy bellas mujeres que tienen además una misión, una decisión, una vocación de iluminar con su presencia, sus conocimientos, su experiencia, a todos aquellos que deciden emprender el camino del arte de vivir o aprender cómo es el arte de vivir. Beatriz Goyoaga, que es muy famosa, española, ha venido a la Argentina hace algunos años y da cursos por todo el mundo, creo. Y Chachi Telesco, que la conocemos porque es una muy talentosísima cantante y actriz también, y bueno, ha decidido incursionar en este métier y ayudar a la gente un poco a... Y ahora sos instructora voluntaria. ¿Sos instructora ya voluntaria? Sí. ¿Cuándo hiciste el arte de vivir por primera vez? En noviembre. ¿En noviembre del año pasado? ¿Y ya en tan poco tiempo? Ya venía desde hace bastante haciendo servicio y no lo estaba logrando hacer en equipo. Estaba con el grupo de la iglesia, que yo soy católica, y íbamos con diferentes personas de la calle a ayudar, pero me faltaba sentir equipo. Y sobre todo pasa mucho que es desgastante a veces hacer servicio y tenés que tener una misión clara y la mente limpia. Y las técnicas del arte de vivir son geniales para eso. Sí, para enjuagar sobre todo las... Hay gente que utiliza mal, creo yo, ¿no? Esta frase de lavar el cerebro, ¿no? Pero qué bueno sería poderse enjuagar muchas veces ideas perjudiciales o limitantes, creencias limitantes. Y bueno, le pregunto esa mirada también a Beatriz, que es una instructora muy sabia, a mi entender, humilde. Sabios, me encantaría ser sabia. Yo soy periodista, soy una persona común y corriente, pero descubrí hace 17 años que el estrés no estaba en el trabajo, que el estrés no estaba en la pareja, que el estrés no estaba en el tráfico, que el estrés estaba en mi mente. Entonces, a través del curso del arte de vivir, que se cruzó de casualidad conmigo, yo pude comprobar que mi vida podía ser la misma sin tener todo ese bullicio mental que es el que me alteraba en el día a día. Bueno, bien, y yo supongo que la gente, a mí me ha pasado cuando hice, tal vez, Insight, en el año 93, 180 personas lo hicieron en aquel curso, y yo llegué de brazos cruzados, de piernas cruzadas, como desafiando, a ver, demuéstrenme qué diablos es esto, y se me ocurre que debe suceder algo parecido con aquellos que llegan recomendados por otros a hacer el arte de vivir, y debe haber muchos prejuicios también. Yo antes de arrancar, un amigo mío, Daro, mira que es instructor, me dijo, yo lo vi excelente, le digo, ¿qué te pasó? ¿Estás divino? Como, no sé, no estábamos en un boliche y no estaba tomando alcohol, le digo, ¿desde cuándo? No sé, ¿no estás tomando alcohol? No, no sé, me estoy cuidando un poco, le digo, dale, ¿qué estás haciendo? Me dijo, la verdad, estoy en el arte de vivir, me dijo, y a vos te vendría re bien por lo que me estás contando, que yo le estaba contando que estaba con un poco de incertidumbre, porque estaba necesitando un poco más de conexión con la gente, con mi arte y la gente, y me dijo, anda y pruébalo, te va a gustar, hay movimiento, hay yoga, y te vas a morir de risa, y sobre todo vas a levantar la energía para sacarte la tristeza esta que tenés. Y así fue, yo pensaba, sí, sí. Hubo un quiebre con el tema del video ese famoso, ¿no? Ay, no, no, así lo dejo, mirá, lo agarro al tema, mirá cómo lo agarramos al tema, lo llevamos a hacer ocho años atrás el pasado, así, no. No, pero lo que quiero, como lo que quiero decirte es, yo pensaba, uy, no, es muy hippie, la fundación, no sé, me imaginaba cómo viene de la India, nada que ver, cuando fui a los instructores eran, nada, dos chicos comunes y corrientes, uno es periodista deportivo, el otro es licenciado en marketing, los instructores que me tocaron a mí, que como yo en su momento habían hecho el curso, dijeron, esto sirve, hace falta, nos proponemos como instructores. Y a mí, nada, después de cinco días, no solamente que sentí que la cabeza se pasó por una lavadora de mis propios pensamientos negativos, sino que me di cuenta del entusiasmo que tenía, que estaba guardado, como, viste cuando sos nene, que tenés entusiasmo por hacer cosas y que... El ser básico. Sí, el ser básico, que sos nene y decís, esto es bueno, voy y lo hago. La espontaneidad, ¿no? Que es la inteligencia. Exactamente, esa actitud de ir para adelante, de hacer cosas que generan amor, que generan alegría en los otros. El nene no piensa así. Es bueno, mi papá no. Viene, te pega un abrazo así, gigante. No piensa absolutamente nada más que en dar y en darse. Bueno, esa esencia mía de Chachi Nena la recuperé por las técnicas del arte de vivir. O sea que yo no voy a hacer mención a aquello que mencionaba Vicky, que por ahí la gente conoce vos. A mí lo que yo lo que sentí en aquel entonces era una gran canallada que hizo la industria de la televisión y el mundo de la música porque más allá de lo que hubiera ocurrido con esa cuestión mediática estaba muy claro que vos sos una chica muy talentosa con la música. Sí, pero creo que nos estamos olvidando de algo que es fundamental. Esto pasó hace nueve años. Yo hoy tengo veintinueve años y soy una mujer y cuando te hablo... Parece que tuvieras... Veintitiocho. Veintitrés. Porque respira, porque respira. Porque respira, rejuvenece. No, creo que esto es lo que está bueno recalcar. Yo hace cuatro años que vengo en esta búsqueda. No hace nueve, eso fue mucho tiempo antes. Hice películas, ficciones. De todo. Grabé para Disney nuevamente. Protagonicé una novela para Disney que se llama Dance y recorrió todo el mundo. Está bien, todo eso estuvo. Ya me saqué el karma de lo que había pasado en el principio de mi carrera. Eso ya está. ¿Qué era lo que te tenía triste en el momento que empezaste...? Que estaba con éxito en lo laboral. Ya había hecho cine. Ya me estaban llamando para protagonizar cosas. Ya había trabajado en Disney. Había hecho cosas para chicos. Estaba produciendo mis propios contenidos artísticos. Y no le encontraba la esencia del amor. Más allá de una pareja o un novio, pero la esencia del amor. Te hablo de algo un poco más universal. De sentirte querida más allá de que si estás o no en pareja. De si te va bien o no en la vida. Y yo siempre fui una persona muy espiritual desde muy chica por mi familia. Y creo que el ser humano, eso la pifia mucho Occidente. Es espiritual. Un empresario puede ser empresario y ser espiritual. Y yo era empresaria de mi arte y en algún momento del camino perdí mi parte espiritual. Pero dices la conexión de por qué estabas queriendo ser feliz. Sí, básicamente tenía canciones. Esto, por ejemplo, que estábamos hablando antes de arrancar. Estaba haciendo canciones. Y digo, bueno, ok, sí, puedo llenar... Nada, no voy a hablar de lugares, pero puedo llenar este bar, este café, este teatro. Y se quedaba en muchos aplausos, en buena crítica y ya. Y me empezó a picar el bicho de ayudar, muy potente. Me pasó en un invierno que fui a cantar con la gente de la iglesia y canté un tango. Una pavada, te estoy contando. Y nada, me sentí mucho mejor que cuando hacía mis shows. Y cantar te pone como en un lugar a salvo, ¿no? Decir que estás... Sí, pero no es por desmerecer cuando me van a ver y pagan la entrada y todo. Pero lo quiero que sea articulado con hacer servicio. Y el momento en que me di cuenta de eso, dije, yo tengo que salir urgente a dar el arte que tengo. Porque además genero en la gente que se sienta bien. Energía, esa es la energía que se mueve. Yo la voy mirando, mientras vos hablás, Chachi, la voy mirando a Beatriz. Que ella está muy a gusto, por supuesto. Debe sentir un regocijo desde su lugar de experiencia. Pero quisiera saber también cuándo comenzó el camino de Beatriz. Su propia búsqueda. Cómo era su vida antes. Y qué cosas fueron cambiando, supongo. Yo comencé hace 17 años, yo dirigía una pequeña agencia de prensa, International Press Services. Y tenía como en la película de Almodóvar, todos los síntomas del estrés, como en mujeres al borde de la crisis. Me faltaban solo las gallinas en el coche. El resto tenía todo. El espasmo respiratorio, los nudos del cuello, la respuesta ácida, el insomnio, todo, todo eso. Además, las cinco tazas de café, cada nota una taza de café, el cigarrillo. Y mi marido me llevó a esta conferencia cuando vino Ravi Shankar por primera vez al Teatro San Martín. Y yo fui para acompañarle, porque yo había hecho corresponsabilidad de guerra, política, economía. Entrevisté desde George Bush al Dalai Lama y a Nelson Mandela. No me interesaba en ese momento nada que tuviese que ver. Yo decía, yo soy católica, pero todo lo bueno está prohibido. El budismo todo está vacío, yo lo veo todo lleno. En la India hasta los monos son dioses. A mí nada de esto me interesaba. Pero la primera vez que yo experimenté una meditación, en cuestión de 15 minutos, yo sentí una sensación de tranquilidad mental maravillosa. Que dije, algo debe de haber ahí detrás. Porque se me desanudaron los nudos del cuello. Se me anudaron al día siguiente. No es que ya fue abracadabra. Pero por lo menos yo supe que algo había ahí. Gracias.